El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán, José María Cázares Solórzano, previó que el posicionamiento de sus homónimos en lo nacional en torno al caso de los normalistas desalojados en las escuelas de Cherán, Arteaga y Tiripetío podría señalar abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública. Se presume que hay esa tendencia. Manifestó no tener conocimiento de si habría o no arribado a la capital michoacana un delegado de la Organización de Naciones Unidas para entrevistarse con jóvenes normalistas en la tenencia de Tiripetío a solicitud de estos. No, nosotros no tenemos en este momento algún dato al respecto, sí leímos esa nota, pero no tenemos conocimiento ni se ha comunicado con nosotros esta personalidad, si en caso de que estuviera aquí. Cázares Torres contrapunteó las declaraciones vertidas por el secretario de Seguridad Pública en el estado Elías Álvarez Hernández, quien señalara como culpables al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su intervención en el diálogo con normalistas como la causa de tener en el operativo la quema de autobuses. Pues recordó, fue el gobierno del estado a través del titular de políticas internas en la entidad, Jesús Reina García, quien los invitó a ser parte de la mediación. Nosotros intervenimos en este diálogo a petición de la autoridad. El gobierno del estado nos pidió la intervención y eso es lo que estamos nosotros recabando en este momento. Hasta la fecha comunicó que no se han recibido quejas por tortura, solo existen dos levantadas, una en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otra en el estatal, por abuso de autoridad y exceso de uso de fuerza pública. Por abuso de autoridad y exceso de la fuerza pública. Causa última que también fue turnada a lo nacional para dar seguimiento puntual hasta el momento, indicó. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.